Buenas tardes a todas las personas que os habéis acercado aquí y la verdad es que antes de nada quería agradecer no sólo la presencia de Marta y especialmente de Clara en este espacio sino al Instituto 25M porque me permiten hacer una cosa que era la que yo en realidad siempre he hecho, la que hacía antes y la que me hace tremendamente feliz, que es la de invitar a la lectura, la de compartir lecturas, la de estar hablando en torno a aquello que nos hace no sólo pensar sino que nos hace también reflexionar, tener debates y siempre y de una manera irrenunciable avanzar. Así que agradezco mucho esto y además me parece que, y aprovecho para decirlo porque como mi rol es el de la invitación a la lectura y poco más, me permito decir también que creo que es importante la labor que está haciendo el Instituto 25M en ese sentido, que es importante que nos estemos dando estos espacios para hablar, para debatir, para poner en común las ideas y que este sea un espacio de pensamiento, de debate político, de reflexión y bueno, como la gente del Instituto 25M no lo va a decir, pues una que es medio de la casa pero no del todo se permite decirlo. Y en esta invitación a la lectura me gustaría no cometer el tipo de torpezas que normalmente cuando se habla de un libro se cometen, que es la de pasar de la invitación a la guía de la lectura, creo que eso no nos ayuda en nada, o pasar de esa invitación en sí directamente a ir colocando las interpretaciones que puede hacer una sobre el texto y por lo tanto empezar a hablar ya de lo que uno ha entendido y no tanto de lo que el libro nos ofrece. Me parece que siempre es una experiencia de alumbramiento hermosa estar ante un primer libro. Le preguntaba antes a Clara como, bueno, si estaba contenta y también cuánto a veces reconocemos del trabajo, de todo el proceso de escritura, luego cuando vemos la obra exenta y cuando la vemos sobre el papel. Porque además creo que seguimos siendo una sociedad, quizás cada día menos, pero seguimos siendo una sociedad en la que el código libresco nos rige todavía mucho y no es lo mismo muchas veces encontrar el pensamiento en artículos, en artículos de medios digitales o en brillantes textos que se pueden publicar en las redes sociales, que verlo ya en un formato en el que esto ya funciona de otra manera, en el que el debate de repente adquiere otro matiz y de eso yo creo que también podría ser interesante conocer cómo es ese cambio de las propias ideas a verlas en un formato de una estructura de libro que siempre sigue teniendo toda esa aura alrededor que nos hace ver que ya estamos hablando de otra cosa, que estamos hablando a otro nivel, aunque en realidad el contenido siga siendo el que era y que seguimos muy sujetas a los formatos. Así que me gustaría, aunque la cosa de las preguntas va a ser Marta, sobre todo quien las haga, que nos hablaras también de eso, porque entre otras cosas es una de mis taras y preocupaciones respecto a cuánto nos influyen los soportes respecto al contenido y la materia que tratamos. Y me parece también que sí quería compartir una cosa muy brevemente que es la sensación que produce esta conversación, este mundo referencial en el que se van dando cita pues obviamente pensadoras y pensadores que esperamos encontrar un texto de estas características que pueden ser desde Butler, pero también Foucault, Celia Moroz, pero que también vamos viendo otro tipo de mundo referencial que también está ahí, que también entra en conversación desde Beyoncé hasta Tyron Lannister por ir a una de las citas que más nos puede llamar la atención y que al mismo tiempo encajan perfectamente en el corpus del texto, del libro. Y ahí pensaba en una cosa que de hecho cuenta en muchas ocasiones Laura Casillas de la idea de la asamblea encarnada y como también el propio libro remite a quien lo lee o al menos a mí me remite a estar pensando en esa asamblea encarnada, es decir, que hay tanto pensamiento como recolección de conversaciones dadas, de pensamiento colectivo también y como nos relacionamos a veces creo que eso también es interesante con la autoría en tanto que estamos firmando un libro pero además existe también en tanto que somos una conversación continuamente, una autoría colectiva. Y por último, para ya darle pie a Marta, no extenderme más, a mí me ha ocurrido una cosa cuando he ido en la ciudad que es mucho más pequeña que Madrid en la que vivo, pero que tampoco hay una ciudad pequeñina del todo que es Sision, buscando el libro porque de decir que estaba agotado en varias de mis librerías de referencia y de consulta. Cuando ya lo tenía en mis manos me encontré por la calle con la abuela de mi hijo y lo formulo así porque no es mi madre sino que es la otra abuela y a ella le llamó muchísimo poderosamente la atención tanto la portada como sobre todo el título y creo que es algo que se explica muy bien en el propio libro que me parece también súper potente la idea que subyace de cómo reformulamos y pasamos de esto que decía Maquiavelo de leones y zorros a leonas y zorras que implica y cuánto de fuerza y cuánto de seducción que me parece que es algo que el libro aborda con mucho acierto. Me gustó mucho porque la reacción de la abuela de mi hijo que a base de experiencia vital y en los últimos años especialmente se ha colocado dentro de un paradigma que podemos entender feminista y llamarse ella feminista no es una cosa que no le preocupa demasiado aunque en los últimos tiempos lo dice ya con mucho orgullo pero no es la preocupación del término lo que la lleva ella y supongo que esto además es algo que saldrá probablemente en la conversación. Le gustó mucho porque además decía pues sí señor es que tenemos que ser bastante zorras para llevar esto y además tenemos que ser muy leonas para estar protegiendo a los nuestros. Ella obviamente ni conocía el contenido del libro ni nada pero fue a lo que le sugería y me parece que en esa sugerencia hay un acierto en la elección del título que permite articular bien el contenido del libro que es de lo que ahora pues a través de las preguntas que haga Marta y sobre todo de la exposición que haga Clara podremos abordar y para mí pues es un lujazo estar compartiendo posibilidad de hablar de pensamiento, de verlo además en donde una se ha formado que es precisamente en el texto escrito, en la literatura, en la narrativa y en el ensayo y nada y que espero que podamos seguir debatiendo de ello y que enhorabuena por la criatura, por cierto. Bueno, bienvenidas a todas, también muchas gracias al Instituto 25M, a Sofía y a Clara también por supuesto y bueno yo así un poco creo que justo además coincide hoy que hace una semana que la Audiencia Provincial de Navarra dictó la sentencia contra los miembros de la manada una sentencia que ha generado un impacto brutal que vemos en las calles, en los medios y prácticamente en todas partes y de esa sentencia y en esta semana yo me quedo con dos cosas que para mí son imprescindibles. Por un lado que esta sentencia, este fallo viene a demostrar y a confirmar como el ámbito judicial, lo lejano que está el ámbito judicial de las mujeres, de la perspectiva de género y por otro lado y creo que por supuesto no es menos importante es que las mujeres no nos callamos, hemos ocupado las calles y no solo las calles, también las conversaciones y ya lo vimos el 8M que fue un poco un punto de inflexión, no un resurgimiento porque el feminismo llevaba en las calles mucho tiempo, pero sí quizá una explosión y todo esto y durante esta semana lo hemos visto, ayer vimos cómo en la celebración de los actos del 2 de mayo las feministas volvieron a plantar cara a celebraciones que con ellas igual no tienen mucho que ver y bueno, yo creo que todo esto nos lleva a concluir, que es como esta segunda clave que decía de la sentencia, que ya no se puede hacer política sin esta perspectiva, sin la perspectiva feminista, ya no se puede mirar al mundo sin ver esto, quizá como se decía y se sigue diciendo sin ponerse las gafas violetas. Y en este escenario yo creo que Clara con este libro consigue conformarlo como una herramienta útil frente a ello, frente a esta situación. Yo creo que es una herramienta útil porque es una apuesta feminista creo que valiente. Una de las cosas que a mí me parecen más certeras es que es una apuesta constructiva pero nada autocomplaciente y yo creo que eso, dado el momento y el escenario que vivimos, también de hegemonía, que también lo trata Clara en el libro y que yo creo que luego hablaremos de ello, creo que es imprescindible que en el feminismo no seamos autocomplacientes, seamos críticas también con nosotras mismas. Y yo creo que eso Clara lo aborda muy bien en el texto. Además me parece una apuesta valiente también porque creo que muchas veces las feministas nos perdemos en debates que quizá pueden parecer abstractos y tenemos como mucho interés y mucha necesidad de decidir si nos parece bien o mal una cosa, si es blanca o negra y yo creo que luego la realidad es mucho más compleja que eso. Y eso Clara también creo que lo refleja estupendamente, que luego no todo es blanco o negro, que las reglas fijas quizá es bueno incluso que no sean tan fijas porque nos permiten quizá acercarnos a la realidad de otra manera y de una manera mucho más certera que cuando lo tenemos todo tan claro y cuando tenemos respuestas predeterminadas. Y luego por último también siguiendo estas claves por las que me parece a mí una apuesta valiente, una apuesta feminista valiente, creo que también consigue ensanchar la posibilidad de ser feministas y más allá de teorizar sobre el feminismo, de serlo. Y eso, que también lo hablaremos después, yo creo que Clara lo consigue con esto que ella llama las ventanas de oportunidad que nos ofrece el poder. Esas brechas, que el poder que según Foucault y Butler que son inspiraciones en el texto, con esas brechas que según estos autores, por la concepción del poder que ellos tienen, se nos abren ante nosotros. Y ahí es donde quizá tenemos más oportunidades de hacer transformación y de hacer emancipación. Yo creo que le doy paso a Clara ya después de esta introducción y de todo esto, yo creo que luego conversaremos más en profundidad. Bueno, pues muchísimas gracias a la morada, al instituto, a Laura por proponernos hacer esto hoy. Por supuesto a Sofía y a Marta y muchas gracias por las palabras. Yo en realidad estoy súper a gusto aquí porque hay unas primarias en Madrid de las que he conseguido escaparme. Y la verdad es que estoy encantada porque yo lo que quería esta temporada es estar haciendo esto y hablar de feminismo con un montón de mujeres y resulta que nos han caído unas primarias. Pero bueno, la primera cosa que quería decir, porque siguiendo un poco como las preguntas que planteaba o las ideas que planteaba Sofía con respecto a lo del título y si engancha el título y tal, lo primero es que yo tenía un poco de miedo de que hubiera engañado un poco con el título y la portada porque puede parecer que es un libro cómic y en realidad es un tochazo de filosofía. Pero bueno, creo que luego es más o menos digerible, es más o menos inteligible. Sí que he intentado, siendo un libro que creo que es de teoría política, sí que he intentado que sea accesible. Odio los, y me parece una cosa, además lo digo ahí en la introducción, enormemente masculina cuando los hombres están encantados de conocerse a sí mismos y entonces escriben libros intelectuales y no hacen más que regodearse y entonces pues tienen que escribir todo el rato con virtuosismos intelectualoides que no entiende nadie. Entonces, pues yo no quería hacer esto. Sé que es un libro que entra en diálogo con teoría política dura en el sentido de creo que Butler es una de las teóricas más densas y en el buen sentido, pero también es una teórica difícil de leer y yo quería hacerlo pues más accesible, espero haberlo conseguido. Claro, también creo que es, también lo decía Sofía, sí que he intentado también poner en práctica una cosa que creo que es mérito del feminismo y que son derechos del feminismo y no siempre se le reconoce, que es que el feminismo entra en diálogo e interlocuta con cualquier autor o con cualquier intervención en la historia del pensamiento y de la teoría política y de la filosofía y a veces en el mundo académico, por ejemplo, del que yo vengo así más de filosofía, a veces el feminismo está demasiado recluido en ciertos nichos donde están las discusiones teóricas grandes y luego el feminismo hablando de sus cosas y yo creo que eso está mal, o sea, creo que uno de los valores del feminismo es que interviene en la teoría política contemporánea a plantear preguntas de raíz y puede interlocutar desde Platón hasta con Hegel y por supuesto con todas las teóricas feministas pero que sí que creo que poner a dialogar el feminismo con teóricos de la historia, de la filosofía que no son feministas no es en ningún caso una herejía sino todo lo contrario, demostrar la potencia del feminismo en diálogo con cualquiera. Y también en ese sentido veréis que muchas referencias que aparecen por ahí pueden ser, no sé, ahora no me acuerdo, pero teóricos que en principio podrían ser inesperados en principio. Y luego una explicación del título que creo que es lo que me va a permitir entrar un poco en el meollo. Yo creo que desde que existe Podemos han salido a la luz muchísimos debates teóricos muy interesantes, esos debates teóricos creo que han sacudido en cierta medida a la izquierda de nuestro país y esos debates teóricos muchas veces, como no, igual que en nuestro partido y la política siempre lo es, han estado protagonizados por hombres cuando creo que el feminismo ha sido en muchas ocasiones el escenario donde esos debates de la izquierda podrían ser incluso más fructíferos o podrían abordarse de manera más interesante. Como de nuevo muchas veces los dirigentes políticos creen que están las grandes discusiones políticas y luego las feministas estamos hablando de nuestras cosas, pues yo quería decir que no. Y lo quería decir con el título porque creo que estos años ha habido una cierta reivindicación de Maquiavelo desde que existe Podemos, una cierta reivindicación de que la política tiene que ver con la estrategia y tiene que ver con eso que pone Maquiavelo sobre la mesa. Y entonces siempre que yo veía a mis compañeros de partido citar a Maquiavelo, siempre decían, claro, porque Maquiavelo dice que tenemos que ser leones y la política tiene que ver con la fuerza y no puede dejar de tener que ver con la fuerza y también tiene que ver con la seducción y con el convencimiento, con la persuasión y tiene que ver con la zorra. Y yo siempre me parecía que no reparaban en que decían zorra en femenino y ellos lo decían así como sin más. Y yo pensaba, bueno, es que esto aquí hay todo una cosa que cortar aquí detrás porque resulta que, claro, Maquiavelo también habla del león y la zorra. Pero no repara en ningún momento en que la zorra es un animal que está feminizado. Incluso las traducciones de Maquiavelo lo traducen como zorra. Y, claro, en ese sentido creo que hay algo que indica mucho cuáles son los déficits o cuáles son las barreras que todavía siguen existiendo para las mujeres para hacer política. Porque, claro, compañeros de partido que hablan de la zorra pero nunca se dan cuenta de por qué se dirá en femenino y qué significará esto, pues están ocultando ahí todo un calado de historia patriarcal y de historia masculina que está tan oculta como para no ver eso. La reivindicación de Maquiavelo de que la política es persuasión y sobre todo persuasión porque él dice los príncipes tienen que saber imitar a los leones y a las zorras pero sobre todo a las zorras porque cuando tú consigues persuadir en política ni siquiera te hará falta usar la fuerza. La fuerza tiene que estar ahí como amenaza de fuerza. Incluso un Estado no puede dejar de tener la amenaza de la fuerza. Y al final, obviamente, en última instancia sabemos que detrás de las leyes hay policías que nos pueden detener, multas que nos pueden obligar a pagar, etc. Es decir, la coacción del Estado. Pero un verdadero Estado fuerte y un verdadero príncipe fuerte es ese que consigue convencer a sus súbditos, en lenguaje de Maquiavelo, tanto como para que no tenga que estar usando la fuerza. De hecho, la fuerza muchas veces aparece porque la convicción o el convencimiento ha flaqueado y entonces aparece la fuerza. En principio se es más fuerte cuando no hace falta usar la fuerza y la convicción o la persuasión es el eje principal y por tanto la virtud de la zorra es lo que más necesitan los príncipes. Y yo pensaba, bueno, claro, esto es una reivindicación de la persuasión y de la seducción y de algo que parece estar feminizado pero que si realmente lo pensamos en femenino, esto de la seducción ha sido una cosa completamente estigmatizada y completamente condenada y que en toda la historia de nuestra cultura se asocia a las mujeres pero cuando se asocia a las mujeres es algo malo, la seducción es algo malo. Eva es la seducida por una serpiente, siempre además porque somos muy curiosas. Pandora también es muy curiosa y entonces tiene que abrir la caja de Pandora y Pandora también es la seducción en sí misma porque es una mujer hecha para seducir a los hombres y para arruinarles la vida porque claro, ya sabéis que después de Eva y Pandora llegan todos los males del mundo, todos. En plan, la vejez, las enfermedades, bueno, todas, ¿no? Entonces, claro, es que ni más ni menos que los males del mundo se explican por qué la seducción es un terrible vicio femenino que es lo peor que nos puede pasar. Yo decía, joder, siempre la seducción ha sido una maldad femenina asociada además a la maldad, a lo vil. Y cuando de repente la política empieza a reivindicarla, desde Maquiavelo hasta nuestros compañeros de partido, de repente pasa a ser una virtud y una virtud masculina de la cual estamos excluidas. Y entonces digo, claro, qué gracioso, o sea, cuando es algo malo es femenino y cuando pasa a ser una virtud política que viene estupendamente para hacer política, pues es una cosa de príncipes, pero no de mujeres, ni de princesas, ni de... Y yo quería investigar sobre también esta especie de barrera de contención que hay sobre nosotras, hasta qué punto está impregnada en la política que hacemos día a día todas nosotras y cuando hacemos feminismo. Y creo que efectivamente pesa sobre nosotras, sobre las mujeres, un juicio mucho más duro que sobre los hombres a la hora de hacer política y a la hora de usar determinadas herramientas. Nosotras no podemos usar los mismos medios que los hombres para hacer política. Somos mucho más censuradas que ellos por utilizar determinados medios para hacer política. Y somos, por supuesto, mucho más censuradas cuando utilizamos la persuasión en política. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Porque la persuasión o la seducción cuando la hacen las mujeres está inmediatamente connotada como una cosa mentirosa, como una cosa asociada al sexo, a la sexualidad, que nos sexualiza inmediatamente, ¿no? Y entonces en esa medida de repente tenemos que renunciar a esa herramienta, dejarla, no tocarla, porque si la usamos nosotras entonces es mala. Y me parece un buen síntoma de la desigualdad que existe en el mundo de la política y de la diferencia de medida que hay cuando los hombres hacen política y las mujeres hacen política. Yo recordaba haciendo esto, esa famosa campaña de Albert Rivera, por la cual Albert Rivera se puso desnudo en un montón de autobuses y de... ¿Os acordáis, no? De carteles en las paradas de autobús. Y yo pensaba, pero ¿qué pasaría si una mujer hace una campaña política quedándose desnuda? O sea, ¿qué pasaría? O sea, es incluso posible hacer esto. No es posible. Para un hombre sí es posible. ¿Y qué implica esto? O sea, más allá de que quisiéramos hacerla nosotras mismas, ¿cómo nos juzga el mundo o qué opciones nos da el mundo a nosotras y a ellos? Si Rivera o un hombre hace eso, la gente suele decir, ¿qué político más audaz, qué inteligente, qué buen político es? Si una mujer hace eso, pues si está gorda, si está flaca, si es guapa, si es fea, no revela nada acerca de su inteligencia política ni de su estrategia política. No revela nada acerca de su capacidad para hacer política. Revelaría en todo caso algo que tenga que ver con su cuerpo, ¿no? Porque sería inmediatamente objetualizada y convertida en una cosa. Y creo que en ese sentido, a veces en el feminismo contribuimos, sin darnos cuenta, a censurarnos a nosotras mismas más de lo que censuramos a ellos. Porque, de alguna manera, nos autoexigimos a nosotras mismas una cierta pureza que, sin embargo, nuestros compañeros no se autoexigen. No sé si nosotras se lo exigimos a ellos, podríamos discutirlo, pero desde luego ellos no se autoexigen. Y creo que esto es problemático, porque cuando nosotras hacemos política y queremos tomar el poder, por ejemplo, en un mismo partido político, si nosotras tenemos las manos cortadas o no tenemos a nuestro alcance herramientas que sí que tienen ellos, lo vamos a tener muy complicado. Y un poco se trataba de reflexionar sobre eso. En el contexto del libro, obviamente, es Podemos. Los debates que hemos tenido en torno a ese momento político de explosión brutal que fue el nacimiento de Podemos y, como digo, creo que el contexto de Podemos ayuda a entender este problema, que creo que es generalizado en la política, pero que en Podemos quizás se revela más, porque Podemos nació como un partido con muchísima conciencia estratégica, con muchísima voluntad de tomar el poder. ¿Os acordáis de la famosa máquina de guerra electoral? Ir a las elecciones generales y tomar las instituciones con un asalto rápido. Bueno, pues en esos momentos donde la política era puramente estratégica y donde había que utilizar muchas herramientas posibles, incluidas las herramientas del poder, por ejemplo, en los medios de comunicación del enemigo, es curioso porque en un contexto donde la política es muy estratégica, a las mujeres no se nos espera. No se espera que nosotras aportemos nada acerca de cómo se gana o cómo se toma el poder. Y a las feministas, especialmente, no se nos espera en ningún lugar. Cuando los hombres montan un partido político, consideran que tiene que haber feministas. Sí, eso sí, a eso hemos llegado ya. Pero cuando se reúnen en una sala a decir cómo vamos a tomar el poder, cuál va a ser nuestra estrategia de asalto, no se cuenta con nosotras. Estamos especialmente fuera de juego en ese contexto tan bélico, estratégico, no sé cómo decirlo, tan de toma del poder. Y en ese sentido, los debates que tuvimos muchas compañeras en Podemos, en ese contexto de surgimiento de un partido, en esas condiciones, eran por un lado las de reclamar a nuestros compañeros que el feminismo sí que sabía de tomar el poder y sí que sabía de ganar y que formaba parte de prejuicios machistas considerar que las mujeres no sabemos ganar. Pero por otro lado también un debate con nosotras mismas y con nuestras compañeras acerca de tenemos que permitirnos utilizar los medios del enemigo para nosotras también jugar a ganar. Si nosotras nos autocensuramos mucho más que ellos, les daremos la razón. Y no nos esperarán cuando hagan una estrategia para ganar, no les demos la razón. El feminismo también sabe ser estratégico, el feminismo también sabe mirar al poder de frente y también sabe ganar. Y eso es un poco lo que yo creo que explica el contexto del libro y de alguna manera el título del libro. Y para acabar, pues creo que un ejemplo de esto, lo ponía también por ahí, es porque cuando, por ejemplo, las mujeres, tres años después de estos debates, que por cierto, pues tenemos bastantes mujeres que han ganado, han ganado bastante bien, han ganado instituciones, han demostrado saber gestionar poder, las tenemos en ayuntamientos, las tenemos gobernando, de hecho creo que la cara visible del éxito de la política del cambio muchas veces es de mujeres, pues cuando miramos eso, a mí me gustaría que los hombres reflexionaran sobre que sí que tienen algo que aprender acerca de que el feminismo y las mujeres, digo porque son mujeres y feministas, sabe ganar. A lo mejor es que ganar se hace de otra manera, eso es otra cuestión, pero sí que saben ganar. Y a lo mejor los hombres deberían tomar notas sobre eso. Pero hay una estrategia para no tomar notas, para no sentirse interpelados, para pensar que eso no tiene nada que ver con ellos, que es hacer como si las mujeres cuando ganan en política es que juegan en otra liga. Y lo que hacen es decir, ya, pero es que Manuela o Ada o Oltra, es que claro, es que son mujeres, entonces saben hacer las cosas distintas, ellas saben mucho de cuidados, es un poco como decir que el mundo las ha hecho así, son buenas, son cuidadosas, y yo lo que quiero decir es, hombre no, a lo mejor es que saben ganar, tanto como para hacer una estupenda estrategia para ganar mejor que la de los hombres, y a lo mejor lo que hay que considerar es que la manera de hacer política de algunas mujeres feministas no es la manera femenina de hacer política, es que es una buena manera de hacer política. Y en ese sentido a lo mejor los hombres se sentirían interpelados y tendrían alguna lección que aprender. Y esa reclusión de las mujeres y de lo femenino a algo que tiene que ver con ellas, su bondad y su forma de ser, y sacarla del terreno de la estrategia y de la inteligencia política, me parece que siempre juega en contra de nosotras. Y que tenemos que negarnos a eso. A mí me parece muy bien que Manuela sea una persona muy cuidadosa, o Ada sea una persona muy cuidadosa, pero no quiero que ningún hombre le robe la capacidad de tener inteligencia política y estrategia política, y que no nos lo roben a ninguna de nosotras. Y entonces, pues eso es un poco la cosa. Más allá de eso, pues en este terreno creo que un feminismo estratégico tiene que, como decía antes, es permitirse usar las mismas herramientas por lo menos que los hombres y podríamos discutir cuáles son. Creo que tiene que saber que en el uso de medios para hacer política, esos medios muchas veces forman parte de las herramientas del enemigo y del poder. Podemos y el uso de los medios de comunicación es un ejemplo, pero hay muchos. Si esperamos que nuestras herramientas para hacer política sean nítidamente feministas y exentas de poder, no sé dónde las vamos a encontrar. Tenemos que ser capaces de utilizar medios que están en el poder mismo y quitárselos. Creo que, como decía Marta, creo que tiene que ser un feminismo, para ser estratégico, mucho más laico a veces, mucho menos fijo en sus reglas, mucho menos agarrado a formas de proceder que creo que tienen que poder cambiar con respecto al contexto. A veces, para hacer feminismo debemos usar unas maneras de hacer feminismo, y en otros contextos otras, no pasa nada, podemos repensarlo. No deberíamos quedarnos todo el rato en que estás pensando que la correcta manera de ser feministas es siempre la misma, porque nos perdemos oportunidades políticas que tenemos delante. Creo que tiene que ser muy diverso, por lo que decía Marta, creo que tiene que ser de muchas mujeres muy distintas y que eso nos hace escurridizas ante el poder. Y creo que tiene que ser un feminismo no pensado para nosotras mismas nunca, sino como un medio para otra cosa, y que el objetivo del feminismo no es que seamos feministas, ni seguir siendo feministas, es cambiar el mundo. Y ser feministas es un medio y es una herramienta, y no nos podemos olvidar de eso, creo. Y creo que lo dejo aquí. Y bueno, le doy la palabra a Marta, que va a hacer algunas preguntas, y luego os damos la palabra a vosotros. Gracias. Yo ahora un poco al hilo de esto que estabas comentando. Has puesto el ejemplo de Albert Rivera en la campaña para las elecciones catalanas, cuando se desnudó y te preguntabas y nos preguntabas a todas qué ocurriría si fuera una mujer. De hecho, el desnudo y el cuerpo es uno de estos espacios atravesados por el patriarcado como cualquier otro, pero que tú en el libro también muestras como espacio a disputar, como muchos otros. Un poco entroncado con esta idea que comentabas de utilizar los medios del poder para resignificarlos. ¿De qué manera se puede disputar estos espacios? ¿De qué manera disputar todas estas brechas que se nos abren en el poder para hacerlos nuestros? ¿Cuáles son las estrategias? A ver, con respecto al desnudo que aparece ahí, claro, no lo sé, pero, o sea, lo que creo que deberíamos tener es la conciencia de que cuando sobre nosotras caen algunas limitaciones, lo de Albert Rivera, ¿no? Claro, las mujeres cuando llegamos a la política, como somos sexualizadas siempre, en plan, si eres indesarrimadas te miran a ver si te has pintado las uñas, si eres adacolado te dicen en un programa de televisión si vas vestida no sé cómo, si pesas tanto, si pesas cuánto, una de las maneras de abordar eso es que afirmemos nuestra carácter de sujetos y que tratemos de que nuestro cuerpo no sea lo que está todo el rato en el centro de atención, no sea lo que es comentado, lo que está mirado. En ese sentido, muchas políticas, mujeres que hacemos políticas, seguro que sentimos que a veces el cuerpo es un obstáculo para hacer política. Ponía el caso de una mujer que, bueno, en un lugar del mundo distinto, pero que hablaba de por qué ella necesitaba ponerse el velo en un país islámico para que precisamente la escucharan y la tomaran en serio y la tomaran en cuenta, ¿no? Y hasta qué punto la autoridad de una mujer pasaba para ella por ponerse el velo y ella misma decía, me tengo que poner el velo para un día poder quitármelo, pero quizás estratégicamente tengo que ponerme el velo mientras tanto para que mi voz se oiga, ¿no? Eso creo que es como una estrategia, puede ser una estrategia, pero sí que quería revelar que en realidad nosotras las mujeres deberíamos aspirar a algo más y es a que nuestro cuerpo no sea un obstáculo ni siquiera que tengamos que tapar, porque lo que revela lo de Albert Rivera es que un hombre puede tener cuerpo pero que eso nunca opaca a su carácter de sujeto, nunca eclipsa, que ahí detrás hay una persona que decide, por ejemplo, poner su cuerpo en una parada de autobús. Y en ese sentido, el desnudo es una cosa complicada porque si las mujeres salimos a criticar siempre a las mujeres que se desnudan, me parece que podemos estar profundizando en un problema a veces, que es la de suponer que siempre que aparece el cuerpo de una mujer no hay detrás un sujeto. ¿Cuál es la estrategia? Pues depende del contexto, ¿no? Pero deberíamos aspirar a que se suponga que aparte de tener un cuerpo tenemos una voluntad, tenemos una decisión y tenemos un yo que decide, ¿no? Y esto es lo que me parece llamativo de lo de Rivera, porque nadie ha entendido que él es un objeto por ponerse desnudo en una campaña política, ¿no? Claro, la desnudez lo que pasa es que efectivamente es una cosa ambivalente, entonces es peligroso porque tú la puedes querer resignificar, pero también en la medida en la que la uses en determinado contexto puede en realidad volverse contra ti, es decir, puede ser la manera de anularte. No creo que ninguna política pueda hacer ahora lo que hizo Albert Rivera, la verdad yo no lo haría, no creo que lo haríamos ninguna, ¿no? Claro, pero no lo haríamos, pero nos parece mal que él pueda hacerlo y nosotras no, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos eso? ¿No? Tenemos que resignificar una cosa, pero sabiendo muy bien los límites que hay, porque eso podría dejarnos completamente atrapadas. Y en esa resignificación de las herramientas del poder que preguntas Marta, sí, lo único que sé es que creo que el contexto es siempre lo fundamental. No creo que podamos decir en general que una cosa es del poder o es nuestra para siempre. Claro, hemos tenido muchos debates últimamente sobre el famoso tema de que si las camisetas de Zara, que si Beyoncé, que si todas estas cosas, ¿no? Y yo no quiero hacer una defensa de esas cosas, no querría que se entendiera así. No es que me parezca siempre bien que Zara haga camisetas de feminismo, lo que me parece mal es que entendamos que siempre es mala noticia. Eso es lo que quería discutir. Eso es lo que, de alguna manera, los primeros debates que se daban cuando aparecía Zara con una camiseta de feminismo es, esto seguro que siempre es malo. Estoy segura de que a veces sí lo es. Pero lo que quería hacer es que pensáramos si había posibilidades a veces de resignificar eso y de jugársela al poder. O si, por el contrario, entendemos que siempre el poder nos la va a jugar a nosotras, ¿no? Y vuelvo al ejemplo de los medios de comunicación y Pablo Iglesias. Fue el mismo debate. Cuando Pablo Iglesias empezó a ir a la tele, la izquierda dijo, si vas a la tele es una herramienta del poder, es un medio del poder, eso siempre va a ser al servicio del poder, eso no puede salir bien, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, vamos a intentarlo, porque a lo mejor no lo tiene todo perfectamente planeado el poder, ¿no? Y no le salió muy bien, porque llevaban a Pablo Iglesias porque daba audiencia, pero al final montó un partido político y menudo sustos se llevaron los mismos que le llevaban a la tele, ¿no? Yo creo que no debemos pensar que el poder siempre lo tiene todo planeado. Bueno, yo creo que si quieren ir interviniendo, ¿no? Si queréis ir interviniendo, pues fenomenal. Y Sofía, igual. Yo ahora justo que nombras el tema de las camisetas, me parece muy interesante lo que planteas, de que quizá no siempre el poder nos la juega y nosotras podemos jugárselo a él también, pero a mí quizá lo que más difícil me parece, y en este ejemplo en concreto de las camisetas de las grandes marcas, creo que se refleja con bastante claridad, es de qué manera resistir a la mercantilización, ¿no? Y en este caso en concreto yo creo que es como fácil de ver. ¿Cómo sabemos si estamos legitimando el capitalismo o estamos jugándosela al patriarcado, no? Ahí dices que el contexto es importante, yo creo que, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿con qué herramientas lo analizamos? Pues no lo sé, la verdad. O sea, es una buena pregunta. Creo que puede salirle bien al capitalismo y puede utilizar el feminismo para recubrirse de legitimidad y eso nos puede pasar y en ese caso habría ganado más él que nosotras. Y otras veces puede ser que a la larga el saldo sea más positivo para nosotras, pero claro, eso es poner en una balanza pros y contras. Lo que estoy segura es que la mayoría de fenómenos políticos interesantes son ambivalentes, no son blanco-negro, no son claros, son ambivalentes y entonces si pierdes esa ambivalencia, si dejas de percibirla, pues es probable que te pierdas una oportunidad para hacer política. Y también, por supuesto, no creo que la acción política sea nunca lo que hace H&M o Zara. La cosa sí es una oportunidad para nosotras. ¿Puede en un momento en el que Beyoncé pone una canción de moda que tiene una letra feminista servirnos el estribillo de esa canción para llamar a una manifestación feminista y que muchas chicas de 14 y 15 años movidas por esa letra o ese estribillo de Beyoncé versionemos ese estribillo en un cántico en una manifestación feminista? Puede ser. Por ahí hay una acción política de por medio. O sea, tenemos que intervenir, eso lo tengo claro. ¿Podemos usar algo que la industria de la moda ha puesto de moda y ponerlo a nuestro... ¿no? Y utilizarlo nosotras? Pero claro, no va a cambiar el mundo Beyoncé ni Zara. La cosa es si nosotras tiramos de eso y podemos arrastrarlo a nuestro lado. Podría pasar, podría pasar que muchas chicas de 14 y 15 años entusiasmadas con una canción de Beyoncé precisamente porque nosotras hacemos un enlace con eso de repente empiezan a escucharnos y acaba siendo... ¿por qué no? Podría ser algo cantado en una manifestación donde estamos haciendo reclamaciones súper valientes, radicales y nítidamente feministas. Pero obviamente ahí hay una acción, o sea, un trabajo que hacer por nuestra parte, político. Eso sería aprovechar una oportunidad. No sé si Sofía quiere comentar alguna cosa. Justo estaba pensando, estuve hace no tanto en esta casa Juan Soto y Bars y hace un montón de tiempo una de las primeras conversaciones que él y yo tuvimos fue precisamente cómo subvertir algo incluso cómo no ser consciente de que estás haciendo ese ejercicio de subversión. No sé si recordáis una campaña de cuando se llamaba MENA a la compañía telefónica de unos narices, eran unos palestros payasos y unos papas noeles verdes. Primero hubo unos papas noeles y hubo unos payasos. Y justo fue cuando empezaron todas, a mí me pilló en la facultad, empezaron todas las movilizaciones del Plan Bolonia. Y entonces esas narices de payaso verde que estaban no referenciadas, no se sabía a qué pertenecían, no se sabía de dónde venían, las estaban repartiendo al inicio de las clases como todo el merchandising que nos daban cuando empezaba un curso y nos daban las patatitas rufles con sabor a jamón y queso que se había fiesta de cumpleaños pasada y cosas de estas así. Y entonces nos dieron un montón de narices verdes de payaso que se llevaron directamente porque nos estaban dando material por la cara y no sabíamos ni por qué era, a todas las movilizaciones del Plan Bolonia. Y Juan Sotibars trabajaba ahí, por eso nos contó la historia porque era una cosa de marketing que tenía dos fases. Una fase inicial en la que se colocaba un reclamo que no tenía con la idea de que fuera viral antes de que utilizásemos el término viral de esta manera tan coloquial y habitual. Bueno, pues esa era una primera fase y no sabías la referencia que hacías, sino que se colaban dentro de todos los espacios universitarios porque era una tarifa especial que hacía para gente que iba a usar el móvil con tarifa universitaria. Y había una segunda fase en la que esa referencia, o sea, ese objeto adquiría la referencia. Pero como se había utilizado en todas las movilizaciones del Plan Bolonia y estaba totalmente cargada de otro significado, nunca pudieron sacar la segunda parte de la campaña porque les venía muy mal que toda esa panda de gente que se estaba manifestando contra el Plan Bolonia estuviera vinculada de repente a una compañía telefónica que quería petarlo. Con lo cual se vio anulada la campaña. Es decir, que sí creo que hay maneras de subvertir al poder por lo inesperado precisamente. A mí me gustaba mucho un texto que publicaste hace tiempo que además lo leí y te escribí dándote las gracias acerca de una campaña que había sacado DAF, creo recordar. Y si no era DAF era una marca similar que tenía una estética similar pero juraría que solo puede ser DAF porque creo que nadie más ha tirado por esa línea de mensaje y esa línea estética. Y era la de no ver la sospecha continuamente detrás de todo porque también hay cosas que tienen que ver no con un plan maestro sino con la tendencia y con la reproducción de la tendencia y las dinámicas. Y de hecho creo que las dinámicas son mucho más poderosas que los planes malvados porque las dinámicas son mucho más frecuentes que los planes malvados y porque esto lo dice hasta en un ensayo tan tonto y a la vez tan útil como el del ensayo de la estupidez las normas de la estupidez y pola. Todo lo que te explique la frecuencia por no decir directamente la estupidez no te lo explica nunca la mala idea. O sea que estamos mucho más ante dinámicas asumidas que ante planes trazados. Y en ese sentido a mí sí me parece muy importante no perder de vista eso porque es donde tenemos las grietas precisamente para estar colocando para estar colocando cuñas que nos permitan subvertir todo eso. Y la otra cosa que hablando del desnudo y en realidad esto me da un poco de rabia porque es caer en cierta autorreferencialidad pero es que no conozco otro caso que haya ocurrido en la institución. O sea que me vais a perdonar que hable de una cosa que me ha pasado a mí pero estaría encantada que lo hubiera pasado a otra persona de hecho y que al ocurrirme de hecho he tardado bastante tiempo en poder reflexionar algunas cuestiones. No he estado en un anuncio publicitario desnuda pero sí se me ocurrió sin darme cuenta del alcance que tenía eso ponerme una camiseta de un autor artista que se llama Francisco Prato y en esa camiseta sale un pecho masculino y un pecho femenino o para hablar con propiedad un pecho masculinizado y un pecho feminizado y el feminizado estaba aquí y esto es importante para la historia. La cosa es que es una de las muchas camisetas que nos ponemos pues para reivindicar cosas para dejar claros mensajes era una camiseta que tú cuando la ves te parece provocativa precisamente por por la suma de ambos pechos pero que no le das mayor importancia te pones una americana encima para que no te digan no se quede el decoro y te subes a tribuna precisamente porque estábamos respondiendo a la enmienda a la totalidad de la ley LGTBI que habíamos presentado la enmienda a la totalidad que llevaba el Partido Popular. La bancada del Partido Popular está aquí y no el feminizado estaba aquí eso la bancada del Partido Popular está aquí y allí nos estuvimos dirigiendo primero la compañera que lo hizo maravillosamente que me precedió que era Mar García Puig y luego me tocaba directamente a mí cascar el contenido de la enmienda y entonces me dirigía así todo el tiempo entonces la americana lo que dejaba ver sobre todo era el pecho feminizado y lo que se entendió todo el tiempo era cosas desde que me había puesto una camiseta con unas tetas hasta que había hecho unos recortes en mi camiseta y eran mis propios pechos nadie se fijó porque es verdad que el ángulo no lo permitía mucho que eran dos pechos distintos y que entonces algo querría decir la camiseta pero sobre todo nadie preguntó dos días tres días después esto fue un jueves el sábado una periodista de público me llamó para preguntarme pero mientras tanto en la prensa estuvo saliendo un montón de teorías distintas que iban ya digo desde que eran mis propias tetas recortadas la camiseta hasta que no llevaba camiseta o sea al final era ya como la historia de Ricky Martin la nocilla y el perro o sea al final eran cosas que ya no se correspondían con nada de la realidad pero pero ahora justo ahora porque le estuvimos dando muchas vueltas intentando tomar distancia más allá de que imaginaos en mi pueblo cómo fue aquello y la cantidad de artículos de opinión que sacaron acerca de la gente viene a política y esa política del espectáculo se lo saben provocar a nadie le importaba si eso quería decir algo por qué alguien se sube a una tribuna con una imagen así en una camiseta eso no entraba en cuestión pero si es verdad que probablemente alguien se hubiera preguntado de haber visto a un compañero pues imaginemos a alguien como Joan Mena o imaginemos a otro compañero como no sé Rafa Mayoral con una camiseta así ¿qué es lo que quiere decir la camiseta? no qué está haciendo este tío sino qué es lo que quiere decir la camiseta que se ha puesto porque algo querrá decir pero en ese ejercicio de desproveer a las mujeres en política de ser un sujeto político lo que se entiende es que estás respondiendo a una estrategia que desde luego no es tuya en la que te han dicho que tienes que provocar lo que sea whatever no importa y creo que sí que habría habido una mirada diferenciadora es decir no hace falta que hagas una campaña en la que te pongas en bolas sino que con cosas que no dudas de su contenido político ya estás también puesta en cuestión y la verdad es que me apetecía un poco compartirlo sobre todo porque no había aplicado esa mirada diferenciadora en este caso entendiendo que podían estar operando otras muchas cuestiones pero probablemente a un compañero alguien le habría preguntado ¿qué quiere decir tu camiseta? pero a mí hasta tres días después que ya era directamente una noticia del país no me había preguntado nadie en ningún caso y esto difícilmente le habría pasado a un varón no sé si alguna queréis hacer alguna pregunta alguna intervención yo creo que damos el micrófono ¿verdad? quería preguntar bueno en general al público y a vosotras también porque es una cuestión que me interpela y todavía no he estado no me he dado una respuesta ¿por qué pensáis que el feminismo o los feminismos hasta ahora y yo lo entiendo así no es o no ha sido un discurso hegemónico? eso por una parte y por otra parte en cuanto que hablabas o que sí que hablabas sobre el tema del poder a mí me parece que ese es un punto absolutamente fundamental el tema del poder pero también habría que reivindicar o que poner en discurso el tema de los micropoderes que tenemos las mujeres que nos vamos a confrontar con ese poder con mayúscula que es lo que nos hace bueno pues llegar hasta donde hemos llegado no sé si es mucho o poco pero bueno estamos ahí si tenéis alguna pregunta más si queréis juntamos varias mientras os animáis podéis ir respondiendo vale pues a ver yo sí que creo que el feminismo es hegemónico de hecho creo que es enormemente hegemónico y que es una de las cosas sobre las que hoy en día se tiene que pensar políticamente que es la hegemonía porque el crecimiento del feminismo en los últimos pues no sé sobre todo tres años ha sido espectacular esta es otra de las cosas de las que tomar notas para mí y para los hombres que han estado discutiendo mucho tiempo sobre lo que es la hegemonía y resulta que la hegemonía era esto que es el feminismo yo creo que es el ejemplo de lo que es algo que cobra muchísima presencia pública condensa muchísima legitimidad hasta el punto de que estamos viendo después del 8 de marzo a partidos como el Partido Popular ponerse lacitos moraos eso es hegemonía cuando los adversarios tienen que incluirse dentro de tus posiciones porque fuera de ellas no hay nada está el desierto entonces yo sí que creo que el feminismo es ahora mismo enormemente hegemónico y la otra pregunta con respecto al poder sí o sea yo creo que de hecho la idea que hay de poder en el libro que a lo mejor en otro libro o en otro momento habría que problematizar más y complicar más pero creo que la que hay es esa idea de poder por la cual el poder no es micropoder también o sea que el poder del que habla el libro y creo que el feminismo ayuda a pensar mucho sobre el poder es micropoder en ese sentido es una cosa que es difícilmente como aislable en un lugar como si fuera una cosa que está allí en la ciudad solamente en un gran edificio sino que el poder tiene maneras pues muy escurridizas de colarse por todos los rincones y de hecho por eso creo que el feminismo piensa muy bien el poder y entra en diálogo con la filosofía política para decir para tener una buena radiografía de lo que es el poder y tomárselo muy en serio es que se cuela por todas las rendijas yo creo que el poder con una iconografía diferente como yo lo escribo que es el poder con mayúscula tiene cuerpo y por citar así de forma un poco pedante a Derrida yo creo que el poder es luego falocéntrico como bien sabes eso por una parte y por otra parte los micropoderos también tienen cuerpo tienen cuerpo y tienen discurso tú hablabas antes del tema de la fisura de cómo el poder el feminismo los feminismos están fisurando el poder es mayúscula yo estoy totalmente de acuerdo contigo tengo que confesar y confieso en el plan que no he leído el libro venía aquí para otra cosa y me he encontrado esto y digo ah mira pues que bien voy a escuchar esto y aquí lo que se juega desde mi punto de vista no es tanto el a ver no es tanto el feminismo que sí sino como el feminismo o los feminismos ponen en juego determinados discursos determinados discursos políticos y y cuerpos y los cuerpos y en ese sentido sí que sí que me parece importante y estoy de acuerdo contigo en que hay una una cierta yo diría una cierta hegemonia del feminismo bueno yo antes de seguir estoy totalmente de acuerdo con Clara con lo que con lo que ha apuntado sobre el feminismo hegemónico pero siempre me gusta decir que que en realidad hay una cosa que creo que es importante y es que no se nos olvide que es el feminismo el que ha conseguido el movimiento feminista poner en agenda eso que que buscaba que no es que de repente se hayan levantado y les haya apetecido hablar de esto y que los medios de repente nos hayamos levantado un día y hayamos dicho que interesante esto no es que el feminismo con su fuerza yo creo que que no se nos debe despistar que hemos logrado colocarlo en la agenda y luego por otro lado también me parece interesante hablar un poco sobre que alertas debemos desarrollar ante esta hegemonía a mi se me ocurría antes dándole una vuelta al tema que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con con lo que reproduce la hegemonía aunque si que creo que 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 sirve este momento este escenario que estamos viviendo sirve para impulsar los feminismos que hablaba la compañera en plural yo sí creo que 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 debemos preguntarnos que reproduce esa hegemonía no sea que al final acabemos otra vez reproduciendo ese feminismo blanco de clase media para para algunas y no para otras y creo que ahí debemos de de estar como como bastante atentas no y no sé si 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 nos estamos dejando algo por el camino eh ante este feminismo hegemónico no sé vosotras qué pensáis se critica mucho o se habla mucho de un mensaje quizá descafeinado que si se descafeinado si se vuelve descafeinado si no si perdemos parte de 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 pureza política no sé cómo llamarlo no sé vosotras qué pensáis sobre sobre ello a ver es una cacho pregunta yo creo que a ver que una de las cosas fundamentales para pensar un feminismo estratégico es que nos permitamos a nosotras mismas hacer política paso a paso esto me parece crucial porque no siempre nos lo permitimos y y es una de las cosas que creo que hay que pensar cuando piensas la hegemonía y hasta qué punto a veces das pasos que para ti no son el todo das pasos das pasos pero dices ya pero esto si me quedara aquí esto sería renunciar a mucho ¿no? entonces creo que a veces eso tiene que ver con con permitirte a ti misma pensar que la política es un recorrido que no es una batalla única y que si creemos que es la batalla total en la que vamos a ganar todas las cosas pues claro es frustrante porque o damos la batalla total o cualquier cosa es insuficiente y esta es una de las cosas que creo que los hombres se permiten la verdad se permiten mucho más pensar que van a tomar una colina y cuando la tomen tomarán la siguiente y cuando la tomen tomarán la siguiente y entonces las batallas pues siempre son parciales yo recuerdo cuando es un ejemplo ¿vale? pero yo recuerdo cuando hice un cómic me encargaron de hacer un cómic feminista esto antes de Podemos pero me dijeron como a mí me gusta mucho pintar me dijeron queremos hacer un cómic para un colectivo feminista que además trabajaba en América Latina y que quería hacer ahí un trabajo muy interesante con mujeres de unos cuantos países de Sudamérica y decía bueno pues pinta lo que quieras una protagonista de este cómic feminista y tal y yo pensé ¿cómo pinto a la protagonista de un cómic feminista? y pensé bueno pues no voy a reproducir un no voy a reproducir un prototipo de mujer heterosexual blanca de Europa ¿vale? entonces yo dije bueno pues voy a hacer varias mujeres para que sean distintas y además voy a poner la protagonista va a ser una mujer que es lesbiana porque no quiero reproducir la regla heterosexual y además no quiero que sea la típica mujer delgada según los canones estéticos imperantes así que los voy a torcer un poco ¿no? entonces va a tener un cuerpo que no es normativo pero que voy a intentar defender en el cómic que es bello aunque no sea normativo claro y me decía una amiga pero 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 tiene que ser negra y entonces yo decía vale pues la vamos a hacer negra y luego me decía pero pero podría ser transexual y yo decía vale y me decía bueno pero también podía tener diversidad funcional y entonces es como vale vamos a ver una cosa o sea tenemos que poder dar las batallas de una en una o por lo menos pensar que no tenemos que darlas todas a la vez es decir siempre que representas una cosa podrían podrías decirte que te has dejado una batalla por el camino y si no y si no asumimos eso todas las protagonistas de los cómics feministas van a ser una mujer negra transexual lesbiana con diversidad o sea no no puede ser esto tenemos que permitirnos a nosotras mismas hacer un cómic y dentro de dos años hacer otro y dar otras batallas y es una liberación política pero es que tenemos que permitirnos porque si no además no vamos a interpelar a nadie entonces esto me ha pasado a veces haciendo política una vez utilizamos un cartel que apelaba a una serie que era una serie que rompía algunos estereotipos pero no rompía a todos entonces era insuficiente pero es como claro pero es que muchas veces las cosas funcionan e interpelan a la sociedad porque rompen determinados clichés pero mantienen otros era un cómic sobre Modern Family para hacer un acto sobre diversidad familiar es verdad que es una serie que ha hecho mucho por ejemplo por normalizar una pareja gay la que sale en esa serie es verdad que Sofía Vergara a la vez es como el prototipo de mujer latina exuberante que no sé qué vale pero podríamos utilizar ese cartel para dar una batalla en un sentido y después utilizar otra cosa para dar otra batalla es que creo que necesitamos permitirnos esto y que cuando pensamos en eso nos pasa un poco esto si las feministas nos exigimos ganar de una vez todas las batallas no lo vamos a hacer y nos vamos a censurar a nosotras mismas dar pasos hacia ello entonces con respecto a la hegemonía cuando conquistamos determinadas cosas con una camiseta de Beyoncé vete tú a saber o por cualquier cosa yo que sé cuando es un contexto en el cual hemos dicho mira el feminismo ha avanzado pero a la vez ha avanzado pero claro ha avanzado y no sé mira ha convencido a Ana Rosa Quintana entonces Ana Rosa Quintana hombre pues tampoco es tampoco podemos decir que defiende exactamente lo que defendemos nosotras yo creo que eso no debe ser frustrante o sea yo creo que debemos decir bueno agarremos esta batalla y vayamos hacia la siguiente la cuestión es esta batalla de que Ana Rosa Quintana pare su pare su programa en el 8 de marzo joder que es que paró el programa o sea paró el programa Ana Rosa Quintana es mejor o peor para dar la siguiente es mejor para dar la siguiente pero siempre tenemos que pensar que hay una siguiente por dar si nos quedáramos en esa diríamos joder pues no hemos ganado mucho pero permitámonos pensar eso como el sitio desde donde vamos a saltar al siguiente paso no es suficiente pero si queremos después hablar de que el feminismo no es compatible con una sociedad de mercado que mercantiliza todo y convierte todo en una mercancía estamos mejor o peor posicionadas después de que Ana Rosa haga huelga yo creo que mejor ahora bien nos queda claro que nos queda todavía mogollón entonces yo en ese sentido no tengo esa no tengo esa como esa preocupación con la hegemonía sí que tengo otra que decías que advertencias hay que tener con la hegemonía y sí que creo que hay que tener una que es como bastante sana que es la de entender que cuando algo es hegemónico suele convertirse en una bueno suele haber una una normatividad ahí detrás en ese sentido por eso digo lo de dar batallas una a una a veces tienes que deshacer un poquito de lo que has hecho para la siguiente batalla pero en este sentido sí que es importante por ejemplo Judith Butler es una tipa que ha pensado mucho en la hegemonía pero en realidad Judith Butler se la quiere cargar Judith Butler es una autora que lo que quiere es desmontar todo el rato las hegemonías vigentes sobre todo la hegemonía sexual y de género a Judith Butler lo que le parece es que siempre algo se vuelve hegemónico porque invisibiliza que hay otras opciones posibles se convierte en la norma imperante y en ese sentido naturaliza una cosa que es cultural y se impone sobre otras opciones y lo que ella dice es hay que ir deconstruyendo todo el rato la hegemonía que puede ser agresiva porque invisibiliza porque genera una exclusión siempre genera una exclusión esa afirmación de Butler de que siempre genera una exclusión creo que es totalmente certera siempre genera una exclusión toda hegemonía entonces creo que tenemos que ser súper conscientes de que siempre genera una exclusión y por tanto tener mucho cuidado con eso ¿alguna pregunta más por ahí? Hola buenas tardes mira yo tampoco he leído vuestro libro pero no lo he encontrado tampoco pero solamente quería hacer dos incisos uno al respecto que habéis hablado del chico Estelver Rivera es cierto que tiene una campaña de marketing muy grande detrás y yo creo que desde mi punto de vista la opinión es que bueno cuando se desnudó es porque estaba banalizando una parte de la política y quiero poner un ejemplo también a ver qué os parece lo hizo Chicholina también en Italia simplemente y luego una segunda cuestión una segunda cuestión es que bueno a vosotras las que estáis en la política lo voy a decir pero me imagino que vosotras lo sabéis creo que no sé qué modelo tenéis porque desde que la mujer entró en política en España en este país hace ya en la época de la república pues ha pasado mucho tiempo y han pasado mujeres por la política en la que el ejemplo es muy feo y no sé si vosotras bueno que os voy a decir el poder está lleno de testosterona y me imagino que vosotras sabéis que eso es un impedimento muchas veces entonces era un poco preguntaros es difícil convivir con eso y cambiar unos hábitos que mirando al poder y a la política en este país pues parece que no van a cambiar mucho no sé si es un poco nada más muchas gracias yo con referencia a lo que decían del capitalismo en el que estamos viviendo con respecto al capitalismo en el que estamos viviendo de lo que no podemos separarnos para nada porque esa es nuestra realidad y no podemos pensar en algo que no existe yo creo que hay que tener la capacidad de poder utilizarlo y creo que sí que está en nuestras manos poder hacerlo de qué manera de todas las maneras posibles porque lo que se vio el 8 de marzo es que las mujeres que estaban en la calle no son las mujeres que están al frente de los movimientos feministas o como ustedes dos que son políticas y que son pensantes de cómo tiene que moverse y que probablemente puedan influir en hacer un programa político y el que esté el feminismo en él la mayoría de las personas no están en esa historia sino que justamente esas mujeres son las que tienen que recibir de una forma directa como se está intentando hacer a través de camisetas a través de camisetas si es de otra manera tiene que ser de otra manera y además cuanto más cercano de la gente de todas las mujeres de todas las condiciones mucho mejor porque estoy de acuerdo con lo dice Clara será lento pero seguro lo que no puede ser es rápido y flojo tiene que ser lento y seguro ese acercamiento además porque las mujeres y ahora voy a poner algo muy particular como decía Freud hay que tomarlas de una en una o sea que realmente hasta qué punto en muchas circunstancias es más enemiga una mujer de otra mujer que un hombre de una mujer y eso quizás lo pueda entender mejor la compañera que habló antes María José María José que tenemos la misma profesión y que es un tema delicado el de las mujeres muy delicado y que quizás se tome así como un poco a la ligera y habría que tomarlo de una forma particular o por lo menos interesarse en ustedes que están en esta línea interesarse en qué han dicho los psicoanalistas qué estudios profundos han hecho de las mujeres para saber por dónde también se va yo tengo dos preguntas la primera en el libro hablas un poco del movimiento LGTBI y algunas batallas que ha dado y posibles alianzas o alianzas que se han dado entre el movimiento feminista y el movimiento LGTBI quería preguntar por qué crees que en este momento de hegemonía feminista bueno si crees que se están dando esas alianzas que yo creo que no y por qué en este momento de gran hegemonía feminista no se están dando esas alianzas con el movimiento LGTBI de hecho a mí me sorprendió mucho que la huelga feminista del 8 de marzo las principales plataformas de movimiento LGTBI como la FLGTB Cogame etcétera ninguno hasta por lo menos hasta muy tarde no pusieron no invitaron a participar en la huelga del 8 de marzo y bueno en épocas pasadas en las que hemos visto como demandas como el matrimonio igualitario y la lucha por la igualdad de la huelga feminista han estado como muy de la mano y ahora parece que no tanto o sea sí que se dan alianzas evidentemente pero sí que parece que está como más vinculado una cosa de la otra y la otra pregunta sobre el reciente Me Too español el Cuéntalo que me parecía interesante reflexionar porque están surgiendo todos estos movimientos muy interesantes y imprescindibles de denuncia pública y de visibilidad de visibilidad de las agresiones etcétera pero hasta qué punto se está quedando en una cosa que no va mucho más y no está señalando estructuras patriarcales sino denuncias concretas y está generando como muchísima indignación pero no no está sirviendo para eso para señalar estructuras patriarcales y que puede y cómo destruirlas de alguna forma Le doy vale le doy bueno a mí hay una cosa que me ha sorprendido mucho en las tres intervenciones vuestras que es que no habéis hecho en ningún momento alusión al tema de lo psíquico y a mí me parece estoy totalmente de acuerdo con Diana porque tendríamos que preguntarnos cuál es nuestra posición como sujeto como sujeto e incluso como sujeto de deseo me atrevería yo a decir eso eso ya me parece un síntoma que no haya un discurso yo siempre digo así de forma muy irónica que en España no se es consciente de que tenemos un inconsciente me llama poderosamente la atención porque lo psíquico es lo que se configura como estructura y cambiar lo psíquico nos puede llevar también no solo pero nos puede llevar también a tener posiciones más políticas en el sentido más tradicional del término político y para mí hay algo importante que es bueno que hay una camiseta con esto bueno de lo que lo que nos interesa también a nosotras es crear representación no solamente discursos sino crear representación crear paradigmas de referencias de nosotras pues desde lo histórico desde lo lo micro desde en general me parece que estos son puntos más importantes por lo menos desde mi punto de vista me voy a permitir hacer yo también una pregunta antes de cerrar y con esto también os doy las gracias otra vez por estar aquí no me resisto a hacerla solo por si para acabar en este momento decías tú antes Marta que el feminismo no puede ser autocomplaciente en este momento en el que estamos bien que estamos arriba que tenemos hegemonía cuáles son sin embargo los retos que tenemos también que preguntarnos ahora y qué prioridades podemos establecer hay unas cuantas preguntas que he apuntado el compañero hablaba de si si es difícil ser política en este espacio que él definía como con testosterona yo creo que aquí las compañeras respondo a esta luego enlazo con algunas cosas que se han dicho y cierras tú claro vale pues no sé si la historia de la camiseta sirve un poco como para ilustrar algo que es mucho más complejo que eso pero que creo que no es mala no es mala ilustración al final tiene que ver con cómo con cómo se mira pero estaba pensando también en algo que que tiene que ver con una cosa que a mí me apetecía decir todo el tiempo respecto a las preguntas ahora y que es también con cómo nos construimos o cómo nos han educado desde esa visión de género yo continuamente estaba pensando no voy a responder las preguntas porque aquí me siento una intrusa en la presentación del libro de una compañera y por lo tanto también tiene que ver con esa idea de autoexigencia y pienso en que antes de entrar en las instituciones como herramienta de cambio entraron unos yo creo que dos años antes unas compañeras en el congreso y desde la tribuna se quitaron unas camisetas y se quedaron en tetas y eran las compañeras de FEMEN y digo compañeras y lo digo a conciencia y para muchas personas para la mayor parte de la ciudadanía de este país era la primera vez que oían el nombre de FEMEN y la primera vez que veían una acción de esas características porque fue la primera que se hizo en España de hecho o al menos la primera que tuvo la repercusión que tuvo la entrada en el congreso de tres mujeres en tetas en la tribuna de invitadas en el congreso en el hemiciclo y recuerdo una conversación que tenía con mi madre en la que a mí me estaba pareciendo muy potente ese acto muy inesperado no sabía muy bien qué pensar me producía muchas más preguntas que alegría pero me estaba interesando mucho sin embargo mi madre que sería con quien discuto muchísimo sobre feminismo porque entre otras cosas se supone que todo lo que yo podía tener de una manera educacional de feminismo me venía por ella pero miramos ahora el feminismo de formas muy distintas y fue una de las veces en las que empezamos a pensar en esto aunque lo veíamos de manera muy diferente porque ella empezó a mirar qué había detrás si detrás había una organización de qué tipo a qué respondía por qué era mejor no haber enseñado las tetas si no haber hecho no sé qué y entonces hubo un momento que le dije pero por qué exiges tantísimo a esta acción y no a otras 120 acciones como que alguien se descuelgue para poner un cartel en un edificio pues porque es de Greenpeace donde por cierto ya sabes que hay una empresa detrás o sea que quiero decir por qué esta de repente tiene que ser una acción tan pura y me dijo porque las nuestras tienen que ser mejores porque las nuestras tienen que ser esencialmente mejores y creo que ese es un obstáculo enorme y coincido mucho con algunas de las cosas que ha estado planteando Clara en ese sentido porque y creo que tiene que ver precisamente con que nuestro nivel de autoexigencia es mayor o sea con que hay una serie de cosas que esperamos de nosotras mismas de una educación que es la que nos han dado la que hemos mamado la que nos atraviesa que podemos subvertir en muchas ocasiones pero que eso requiere un ejercicio diario de enfrentamiento de contradicciones que seguimos funcionando de esa manera de esa manera subimos a tribuna de esa manera nos enfrentamos con otra diputada de otro partido de esa manera te tienes que enfrentar a situaciones en las que apuestas por una estrategia política y por una acción política como por ejemplo la postura que tuvo el grupo confederal respecto al pacto de estado en materia de violencia de género y que defendimos las diputadas que estuvimos peleando esa subcomisión que era la de abstenernos que defendimos esto dentro de la dirección del grupo confederal y el grupo confederal confió en nuestro criterio porque además era una subcomisión una puerta cerrada y que tiempo después cuando continúa el debate en el hemiciclo la portavoz del PP lo que dice es que los señores dirigentes los que mandan del grupo confederal es decir Iglesias y Garzón porque fue así como lo dijo tenían que disculparse con las dos diputadas que habían estado trabajando tanto en ese pacto para que al final no pudiéramos votar a favor es decir donde había quedado todo nuestro trabajo que es una idea de entender el trabajo parlamentario totalmente absurda por otra parte porque ese trabajo no se pierde no tiene nada que ver o sea trabajamos todo el tiempo para que aquello fuera mejor no lo fue somos coherentes con ese trabajo pero lo que quiero resaltar es que es muy complicado cuando te desproveen de tu propia capacidad de estrategia de pensamiento político de posicionamiento político cuando se asume que tú no has participado en esa toma de decisiones puede ser errada puede ser acertada puede ocurrir que de vez en cuando no estés pero no estén unos o no estén otros puede ocurrir todo ese tipo de cosas pero por defecto se entiende que nosotras no estamos participando de las decisiones que se entiende además y reconocen que son fruto de la estrategia porque además lo que dicen es es que eso fue una estrategia y tienes que disculparte porque que iban a pintar estas dos en una estrategia solo le faltó decir eso pero estaba quedando claro que estaba diciendo eso esas son algunas de las dificultades o esa esa es la matriz en la que te mueves a la hora de estar haciendo política no estás en la misma división y ya no tiene que ver con las cosas a las que tú te tienes que enfrentar que también y con tu propia y con tu propia autocensura y con esto que dice Adrienne Rich precisamente de cómo somos las primeras que nos autocuestionamos somos las primeras que nos auto excluimos no solo tienes eso sino que además estás participando de un constructo que esa sala se acabó de construir en 1850 y por eso no hace falta micro si te colocas bien en algún sitio y se te puede oír porque no había micrófonos y tampoco había el pensamiento que tenemos ahora y la sala sigue respondiendo en gran medida esa mentalidad de 1850 y en algunas cosas incluso más para atrás y a mí de algunas de las cosas que se han comentado me parecía importante decir también que la hegemonía se da en tanto y es complicado decirlo delante de una filósofa porque no es mi terreno para nada pero que hay un caldo de cultivo ahí y es sin duda que ahora mismo hay un pensamiento hegemónico que entiende que el feminismo está ahí y que comprende que el feminismo es hegemónico porque también hay una mayor diversidad de sujetos feministas como no ha habido nunca como no ha habido nunca maneras de decirse incluso de no decirse pero participar del feminismo y ahí me parece que es muy importante entender que ese caldo de cultivo estaba ahí para que esto se diera pero yo no obviaría del todo al movimiento feminista es decir no lo sacaría no lo sacaría de la ecuación porque porque hay todo un trabajo previo que ha llevado un año de feministas que han estado trabajando en esas coordinadoras en todas partes para que esto tuviera lugar claro que hay un ambiente propicio y claro que trascienda al movimiento feminista menos mal que trascienda al movimiento feminista pero esto no se ha hecho solo tampoco hay un espacio que brinda esa oportunidad pero hay agentes específicos que han estado ahí y ha sido el movimiento feminista entendido en una diversidad enorme entendido en una enorme diversidad y me parece que esto es importante resaltarlo y los avances que ya no recuerdo si era estudiada o quien lo comentaba pero ojo con los avances también porque también se avanzó en la historia del siglo XX y se nos borró toda esa memoria creo que cada paso que demos que vaya lo más rápido posible por favor para que veamos bien todos los efectos pero cada paso que demos hagámoslo muy conscientes de una genealogía que no podemos permitir otra vez que se nos niegue que no podemos permitir otra vez que tengamos 40 años de no solo clandestinidad sino desmemoria y que seamos algunas generaciones herederas de esa desmemoria entonces vayamos afianzando los pasos siendo conscientes de las hermanas y también de las madres y de las abuelas que vienen trayendo eso y ahí a mí me interesa hablar de las colectividades entendiendo la unicidad de cada persona porque me gusta mucho una cosa que dice Belén Gopegui que es que precisamente hablamos de mayorías sociales porque nos gustan mucho las personas porque nos gusta mucho cada persona entendemos que la única manera de mantener esa unicidad de las personas es garantizándoles a todas y cada una de ellas los mismos derechos y por eso tiene sentido hablar de mayorías sociales y por eso no estamos perdiendo de vista la unicidad de cada persona ni estamos cayendo en el esencialismo sino que estamos garantizando que esa unicidad sea posible y tenía apuntada alguna cosa más pero bueno me interesa un montón lo que has comentado Alba respecto a Cuéntalo a ese Me Too que ha tenido el agarre en cuestión de menos de una semana en realidad y cómo se ha respondido a esto y creo que en esto de poner el cuerpo poner el cuerpo no es solo en el momento presente sino que es poner el cuerpo en el debate también de una manera vivencial que tiene que ver con la biografía y en ese poner el cuerpo me parece que se ha roto un muro de silencio interesantísimo que no solo era un muro de silencio en tanto que no se hablaba de esto sino que creo que además nos hemos atrevido a decir por ejemplo que hay cosas que aún no nos atrevemos a decir pero que ya hemos detectado y hablar también de que no siempre tienes la valentía suficiente para estar enfrentándote a según qué cosas y atreverte a ser valiente diciendo que no tienes todavía esa valentía me parece que ir reconociéndonos el espacio y el proceso y que siendo individual está respondiendo a un sentir colectivo que está empezando a hablar de todo esto es bueno desde luego es hegemónico y desde luego rompe todo lo que está bien decir o sea hemos empezado a generar hegemonía no sólo con aquello que nos gusta oír entrando ahí que también sino con lo que no nos gusta oír y que por encima de eso es liberador estar poniéndolo en voz estar poniéndolo sobre la mesa estar llevándolo a ese terreno y nada y que ha sido un placer charlar con todas vosotras y os dejo con Clara que tiene que cerrar este acto abrimiento y a esa terreno y que ha sido un placer siempre